Hola, amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a otro grande de la dinastía Negrete. En este caso es Rafael Jorge Negrete, con su tema Granada, de Agustín Lara, en directo, en vivo, con una sinfónica impresionante detrás. O sea, yo, de hecho, es que cuando me pidieron a Rafael Jorge Negrete, sin dudarlo, sin dudarlo, sin dudarlo, porque ya Lorenzo Negrete ya me dejó impresionada, me dejó aluciflipada, aluciflipada, era idéntico a su abuelo, idéntico cantando. Así que intuyo que Rafael Jorge Negrete debe de ser algo parecido, parecido o igual, ¿no? Y sabéis que las comparaciones a mí no me gustan, pero lo que es, es. Y, de hecho, lo que se hereda no se copia, se hereda. Así que esto no es una copia, esto no es una comparación, esto es heredado y ya está. O sea, esto es así. Recordaros, si no lo habéis hecho aún, por favor, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos al botón rojo que tenéis aquí al ladito. Que bueno, que tampoco es un botón que pone suscribirse. Le dais a suscribirse, le dais a la campanita, le dais a todas las notificaciones y al ladito de ese botón tenéis otro botón que pone unirse, unirme. En ese botón, si le dais al botón, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? No os lleva a ningún lado extraño, no os lleva a pagar nada ni nada, ¿vale? Os explica las diferentes membresías que hay en el canal, ¿de acuerdo? Y os explica, pues, los precios de cada membresía que hay. Podéis uniros a cualquiera de las membresías y lo que ofrece, lo que queráis para apoyar al canal. Estupendo. No podéis, no pasa absolutamente nada. Tenéis ahí donde pone suscribirme, le dais ahí a suscribirme, le dais a la campanita y dan amigos. Y no pasa absolutamente nada. El botón de unirse no es obligatorio en absoluto para nada, para nadie, ¿de acuerdo? Que lo sepáis. Simplemente, pues, eso, estaréis colaborando con el canal para que siga adelante el canal, porque gracias a vuestras donaciones el canal sigue adelante y no por las reacciones que hago, porque el 95% están desmonetizadas, ¿verdad? Esto lo voy a dejar entre paréntesis para que lo sepáis. Pero, bueno, agradeceros como no y, por supuesto, las donaciones que estáis dando al canal, porque, de hecho, esto no hubiera sido posible si no fuera por vosotros. Siempre os lo tengo que recordar y daros las gracias. No me enrollo más. Vamos a empezar con Rafael Jorge Negrete, un tema de Agustín Lara, en este caso con una sinfónica detrás espectacular y su tema Granada. Vamos allá. La trompeta buena. ¡Olé! ¡Olé! Vale, o sea, una voz de tenor que no puede con él ni con la vida. O sea, una voz de tenor impresionante. O sea, Rafael Jorge Negrete, otro igual que a Luciflipo con él. Es que estas voces, para mí, son lo más de lo más. Esas voces con tanta fuerza, con tanta... Esas voces tan duras, me encantan esas voces. Esas voces que son así, de ese estilo, ¿no? Es una voz de pecho potente, muy fuerte, muy brutal, ¿no? Es muy chingona esa voz. Es muy chingona, me encanta. Tenor, brutal y, claro, pues, flipante. O sea, a Luciflipante. He de reconocer que el hermano, en este caso, era... Uy, que se me ha ido de la pinza. Lorenzo Negrete. Uy, se me ha ido de la pinza ahora el hermano. ¡Uy! Por el amor de Dios. Si lo he dicho al principio del vídeo. O sea, impresionante. Hay que reconocer que el hermano se parecía muchísimo más al abuelo. No sé, le encuentro más parecido. No sé. Pero bueno, el caso es que tiene una super voz que es impresionante. De hecho, me parece súper raro verlo con una sinfónica y no verlo en plan mexicano. Que seguro, 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 segurísimo, vamos, segurísimo. Que tiene temas mexicanos. Vamos, tiene temas chingones, brutales. O sea, brutales. Pero bueno, para empezar, para la primera reacción, porque es la primera reacción, la primera impresión, pues bueno, he decidido empezar con esta. Aparte de que me la habéis pedido en algún comentario, ¿de acuerdo? He decidido empezar con esta, no por nada en especial, sino porque, bueno, pues no sé, por verlo de diferente manera, ¿no? A un mexicano, ¿no? No sé. Es que como buen tenor, tiene esa voz potente, esa voz brutal que es esos graves que tiene y con esos vibratos que le hace aún más bonito todo, ¿no? O sea, es que no es lo mismo. Siempre le pongo mucho hincapié a los vibratos y a los melismas. Pero es que una canción toda lisa y lasa es que no es una canción. Es igual como los coros en una canción. O sea, los coros, si no hay coros en una canción, es como un chupachús sin palo. Directamente. Es como un chupachús sin palo. Los coros. O sea, si no tienen coros una canción, no es nada. Pues es que este tipo de canciones sin melismas y sin esos vibratos súper bonitos a la hora de terminar esas frases no serían absolutamente nada. Aparte de que tiene una voz extraordinaria. Cuidado. Pero que ya os digo, o sea, que es que le pongo mucho hincapié a eso porque eso es muy bonito. Es que suenan súper bonito. Es que le pongo mucho hincapié a eso porque eso es muy bonito. ¿Perdona? ¿Perdona? O sea, eso que ha sido por el amor de Dios. O sea, lo tendría que echar para atrás, pero no lo voy a echar para atrás porque me bloqueará en el vídeo segurísimo. Pero eso ha sido una voz de pecho aguda que es flipante, con un vibrato extraordinario. Es alucinante. Uf, se me han puesto todos los pelos para arriba, por el amor de Dios. Como escarpia se me han puesto los pelos. Pues igual, lo mismo. Por el amor de Dios, pero que es esta sostenibilidad en el diafragma. Que es esa sostenibilidad. Por el amor de Dios. ¡Oh, Dios! Por el amor de Dios. ¿Qué es eso? A ver, he de reconocer que se me hace súper raro escuchar un mexicano que sí que es verdad que esta canción la han interpretado varias personas. Cuidado, cuidado. Y que la he escuchado a cantantes españoles, claro está. Pero se me hace raro escuchar a un charro, a un mexicano, cantar esta canción. No lo sé. Porque, no sé, es un dato curioso, ¿vale? O sea, no es porque esta canción es española. No, 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 no me malinterpretéis. Por favor, os lo pido. O sea, lo sí, lo que os digo, ¿no? Que se me hace súper raro escucharla de un mexicano, ¿no? De un charro, de una persona que canta canciones mexicanas. Se me hace súper raro. Sé que también, pues, canta este tipo de canciones porque también es tenor. O sea, lo sé. Pero no sé. Se me hace raro. No por nada malo, ¿eh? No me malinterpretéis, por favor. Se escuchan por ahí unas castañuelas. Esas castañuelas también están aquí en Zaragoza cuando son las fiestas del Pilar aquí en Zaragoza. Es el día de la hispanidad, el día 12 de octubre. Aquí hay jotas, se le llaman jotas. Y, claro, hay diferentes cantantes también de jotas. Diferentes cantantes de jotas. Hay baturros, ¿vale? Que bailan también las jotas, ¿no? Y también van con las castañuelas. Igual como los andaluces, que también en el traje de sevillana también van con las castañuelas. Se escuchan por ahí unas castañuelas también por ahí. Y aparte de otros instrumentos y muchísimos instrumentos. Claro, la sinfónica que tiene detrás, pues, ya me contarás si no tiene muchos instrumentos. Pero se escuchan las castañuelas. Me da agua ahí en el oídillo. Cubierta de flores. Es que eso es una voz de pecho aguda brutal. Es que eso es una voz de pecho aguda brutal. Dios mío, es que es impresionante, de verdad. Es castañuelas. Teatro Mira. Teatro Mira. Coro. ¿Qué pone ahí? Cantoret. Está en el Teatro Mira. no tengo mucha información de dónde está ese teatro, ¿verdad? Pero ahí estáis viendo a la mujer que está tocando las castañuelas y el público que hay algunas ocasiones que hace ¡Olé! Me gusta también ese trocito que dicen ¡Olé! A mí de pequeña me regalaron unas castañuelas y lo que hice con las castañuelas fueron... Lo único que hice con las castañuelas fue tirárselas a mi hermana a la cabeza Pequeño paréntesis, ¿eh? Para que me veis para que me vayáis conociendo un poco más que tengo mi carácter, ¿vale? Que me viera un barco al viejo en moderado ¡Gracias! Recordar, si no estáis suscritos, por favor, suscribiros al canal. Dale a la campanita, tenéis el botón Unirse, tenéis aquí abajo en la cajita de descripción todos los enlaces, ¿vale? Para poneros en contacto conmigo, mis redes sociales, cómo colaborar con el canal, las membresías, el vídeo original en el cual hemos hecho esta reacción, en fin, ahí tenéis todo. Quiero parar aquí un momento para hacer una mención especial al coro que hay detrás, a los músicos que hay detrás, al piano que tiene ahí, a la señora que toca las castañuelas, porque es que, de hecho, es que sin los músicos un cantante no seríamos absolutamente nada. O sea, mención especial a la gente que está detrás de él, aparte de, pues eso, ¿no?, de la sinfónica que tiene detrás, los coros, o sea, brutal, ya os digo. O sea, es que un cantante también sin instrumentos, pues lo mismo, ¿no? Es como un chupachu sin palo, pues lo mismo. ¡Qué cosa más bonita, por favor! Cuidado con ese coro, ¿eh? Cuidado con ese coro. Ojo, cuidado. O sea, yo no sé, yo no sé hasta qué punto estos coristas son conocidos, no tengo conocimiento, ya me perdonaréis, pero no tengo conocimiento de estos coristas, ¿no? Pero hacer unos coros que son estupendos, o sea, me los llevaba yo para mis actuaciones, pero ya, directamente, pero ya. ¡Qué cosa más bonita, me habla de amor! ¡Qué la gana amada la canta, vengo las presidiosas! A sonar por ahí también una trompeta. Estupendo, o sea, es que, claro, no puedo tampoco decir que me recuerda mucho a su abuelo, porque realmente, claro, como está cantando totalmente diferente a una de las canciones de su abuelo, o alguna diferente al estilo de su abuelo, ¿de acuerdo? Claro, no puedo decir me recuerda mucho a su abuelo. Evidentemente, los dos, tanto su hermano como él, como el abuelo, unas voces extraordinarias, o sea, donde las haya, son estupendos los tres. Pero ya os digo, claro, como al principio a Lorenzo Negrete lo vi cantando una canción mexicana que tenemos en el canal, ¿no? Una reacción, pues, claro, él ahora, con esta orquesta detrás, pues, me descoloca un poco, ¿no? Pero, claro, por eso os digo, me recuerda más el hermano a su abuelo que no Rafael, Jorge Negrete. Es que os tenéis que dar cuenta también como detrás de un cantante hay muchísimo trabajo a la hora de vocalizar, a la hora de gesticular, a la hora de vivir todo lo que se vive encima de un escenario. O sea, eso es brutal. Muchas veces no nos damos cuenta, pero es que detrás de un cantante hay mucho, mucho, mucho trabajo, al igual que todos los músicos que hay detrás de él, evidentemente, y todo, o sea, todo el espectáculo que hay alrededor de un cantante, hay mucho trabajo. Entonces, por eso yo nunca sería incapaz de perder el respeto a mis compañeros de escenario, ¿no? Porque, claro, al ser yo cantante, pues, yo también he estado encima de un escenario como ellos y sé lo que se pasa, ¿no? Y la verdad es que se pasan nervios, se pasa mucha ilusión, porque si realmente te gusta lo vives muchísimo, ¿no? Pero ya os digo, o sea, siempre tienes que tener un poquito de respeto al escenario porque si no, si no le tienes respeto al escenario, eso es que algo ya no te llama al cantar. Puede ser eso más grave, por favor, os lo pido. La Virgen Morena... Uf, es que... Claro, es que está en tono de chico normal. Morena, es que es alucinante. Es brutal. ¡Gracias! Anda, anda, que estás cubierto, estás cubierto de gloria. Rafael Jorge Negrete, estás cubierto de gloria, Dios mío, de gloria, estás cubierto. Ya os digo, o sea, claro, es el estilo totalmente diferente a su abuelo, a su hermano. Sé que él canta ranchera, sé que él canta mexicana, sé que él canta, sé que el cantante también es mexicano, o sea, pero es totalmente diferente a lo que yo he escuchado de su hermano y de su abuelo. Es una canción típica, entre comillas, típica, entre comillas, de aquí, de España, ¿no? Entonces se me hace raro haberlo escuchado de un cantante que es mexicano, ¿no? Iremos investigando más cositas de él, dándole más difusión para que lo conozca todo el mundo. Somos más de 30.000 suscriptores en el canal. Esos 30.000 suscriptores, con que lo vean, ya me conformo. Por favor, os lo pido, o sea, hay que darle difusión, porque sí que me habéis dejado comentarios, además, es que no le dan la difusión que tendrían que darle, ¿no?, a estos dos cantantes extraordinarios, como es Lorenzo Negrete y Jorge Negrete, o sea, perdón, Lorenzo Negrete y Rafael Jorge Negrete. No le dan la difusión que deberían. Entonces, por favor, difundir a estas voces que tienen que ser súper mega conocidísimas, que imagino que ya serían conocidas, pero que no tendrán la difusión que se merecen. Entonces, bueno, procuraremos que se quede en el canal, ¿de acuerdo? Como siempre os digo, son muy importantes vuestras visualizaciones para que sigan el canal, ¿de acuerdo? La reacción de Lorenzo Negrete va muy bien, con lo cual iremos reaccionando a más cositas de Lorenzo Negrete, ¿vale? Porque eso significa que os gusta y que queréis que esté en el canal, evidentemente, porque si no tiene visualizaciones, pues eso quiere decir que no os gusta. Entonces, ahí ya hay hack de problema. Bien, entonces, bueno, pues eso, seguiremos con Lorenzo Negrete y a ver cómo va Rafael Jorge Negrete. Hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. No me cansaré nunca de repetiroslo por el apoyo que estoy recibiendo en el canal, ¿de acuerdo? Por estos cantantes que me estáis recomendando. Hay algunos que funcionan, otros que no. Ya sabéis, el canal, pues bueno, gracias a vosotros, siempre os lo tengo que agradecer que estáis ahí apoyándome detrás de la cámara y con vuestros mensajes, vuestros likes, vuestros dislikes, vuestras suscripciones, todo me ayuda, ¿de acuerdo? Todo. Si no estáis suscritos, si aún no lo habéis hecho, por favor, suscribiros, dale a la campanita, dale al botón rojo y al lado de suscribirse hay un botón que pone unirme. Ese botón, si le dais, no os implica a nada, simplemente a ver las diferentes membresías que hay en el canal, ¿vale? Y lo que cuesta cada membresía, lo que vale cada membresía. ¿Podéis uniros para colaborar con el canal? De acuerdo, estupendo. No podéis uniros, no pasa absolutamente nada, pero nada de nada, o sea, de verdad, o sea, con las visualizaciones, con que os suscribáis al canal, con los comentarios, los likes, los dislikes, ya con eso ya estáis interactuando con el canal y os lo agradezco de corazón, de verdad, como siempre os digo. Hasta aquí la reacción de hoy, muchísimas gracias por haberme recomendado a Rafael Jorge Negrete y, como no, nos vemos en la próxima reacción. Un besazo muy, muy grande desde España, desde Zaragoza. ¡Os quiero! ¡Gracias! ¡Gracias!